Hoy es renacido, hay amor renacido, la rinita de sol, a la vida de mi hija. Tu cintura viviente, el vecino también, me ha cerrado la rinita. Hay amor renacido, la rinita de sol, a la vida de mi hija. Tu cintura viviente, el vecino también, el vecino también, me ha cerrado la rinita.